capítulo 6 el cuerpo eléctrico en el santuario una oleada de gozosa energía me dio la bienvenida el lazo que me unificaba con esta divina compañía de seres era ahora más profundo inclusive que cuando nuestra transmisión había comenzado reaparecieron los tres arquitectos de la forma humana john la energía concentrada a través de ti ha estimulado a la tierra provocando una completa transformación dentro de la matriz primaria esto le permitirá unir los distintos reinos de su ser la energía que ahora está siendo transmitida desde la matriz está estimulando el éter dentro del sistema solar de la tierra para revelarle compañeros invisibles a medida que el sistema solar se expande crece también el número de niveles de frecuencia que pueden ser experimentados y expresados en la tierra el espectro visual se está desplegando para abarcar estas frecuencias de luz más altas la gente ya no estará ciega al radiante espectro de vida que la rodea ahora que hemos servido a la tierra serviremos a la humanidad su raza primaria en cada planeta miembros de la raza primaria tienen la habilidad inherente de manifestar íntegramente la divina presencia dentro de sus seres una vez que esta habilidad es realizada de manera consciente tienen completo acceso a los reinos infinitos de la creación habiendo sido hechos a la imagen de dios las únicas restricciones que tienen los seres humanos son aquellas que ellos mismos se imponen me preguntaba cuánta gente estaría en condiciones de manejar este concepto cada aspecto de la actividad humana tiene influencia en tu planeta lo que ustedes llaman civilización ha estado siempre vinculado con las transformaciones de la tierra tu gente no sólo ha alterado a la tierra con su presencia sino que también ha sido alterada por ella y así continuará en sincronización con esta mutua transformación y en armonía con la energía que nuestra asamblea ha transmitido a la matriz primordial ahora impulsamos en la raza humana una profunda comprensión y realización de su verdadera naturaleza a medida que por tu intermedio transmitimos luz al campo de energía de tu raza se liberarán en los tejidos físicos códigos de luz sellados magnéticamente dentro de la estructura celular humana estos códigos de luz eliminarán la ilusión de separación que ha hipnotizado a la mayoría de tu gente a medida que comprendan su propósito y su perfección se evaporarán dentro de la luz de su propia radiación los miedos que los han esclavizado los tres arquitectos se acercaron y una ola de energía barrió mi cuerpo de luz mientras la asamblea entera formaba un círculo alrededor de nosotros cuatro el cuerpo humano es un instrumento eléctrico intrincado y altamente sensitivo continuaron está diseñado para recibir y transmitir vibraciones de distintas frecuencias es un vehículo para la experiencia del alma y la expresión en los mundos físicos la mayoría de tu gente se ha percibido a sí misma como una forma física momentáneamente cubierta dentro de un mundo que pareciera distante y separado pronto la tierra y cada forma de vida con ella armonizada ya no sostendrán esa percepción de la realidad todas las personas se unirán en un grandioso momento de despertar la energía universal que está siendo liberada en la atmósfera de la tierra es la vibración básica que sostendrá y completará la transformación interna del género humano grandes seres estelares han servido a tu raza desde que llegó a la tierra las energías que ellos irradian hacia el planeta han guiado a tu gente a través de muchas series de alteraciones vibratorias todas las civilizaciones de la tierra han experimentado su influencia y cada ser humano ha sido nutrido por su luz ahora la tierra se está preparando para recibir energías focalizadas por estos seres estelares quienes crearán un puente vibratorio hacia los reinos de luz que tu raza no ha percibido aún cuando la transformación que recorre a la matriz primordial sea completa serán reveladas cinco nuevas frecuencias de luz estas nuevas frecuencias ayudarán enormemente en la elevación de la velocidad vibratoria del cuerpo humano por lo cual podrá atravesar lo que se conoce como el umbral de luz primaria esto permitirá también que los tejidos físicos sostengan y transmitan la luz de la divina presencia habilitando al cuerpo físico para trascender el tiempo y el espacio los tres arquitectos continuaron el sistema de energía de la tierra está siendo rediseñado para interactuar con el nuevo sistema de 12 frecuencias es decir las siete frecuencias originales de la tierra más las cinco nuevas a medida que la matriz primordial se ajuste a estas frecuencias tu gente se tornará consciente de los campos eléctricos que rodean y unifican la entera raza humana la matriz primordial de la raza humana está siendo alterada también con el fin de crear nuevos parámetros eléctricos para tu raza esta matriz manifiesta un solo patrón eléctrico unificado que crea el diseño de toda la raza humana la radiación eléctrica de la matriz primordial humana es conocida como la mente colectiva el campo colectivo de conciencia enfocado por toda la raza humana la mente colectiva permea y unifica la raza permitiendo que la información sea compartida por todos los miembros la mayoría de la gente no es consciente de esta participación el foco más intenso de estas energías transformativas se está centrando en la mente humana individual tanto como en la mente colectiva la energía de luz fluyendo a través de la mente altera los tejidos del cerebro y a medida que son alterados también es alterada la totalidad del cuerpo físico la mente es simplemente un instrumento de percepción utilizado por el alma para recibir y transmitir información sólo el alma puede saber una vez que los humanos permitan que sus almas se focalicen y expresen plenamente a través de sus mentes tendrán completo poder sobre su entorno y serán capaces de ordenar a los elementos que obedezcan sus deseos en la tierra algunos han comprendido la naturaleza eléctrica del universo y han dominado la transformación de la materia las maravillas creadas por estos individuos han alterado enormemente la expresión del género humano en la tierra cuando tu gente comprenda la totalidad de la luz y esto le permita iluminar su mente creará con impulsos de pensamiento de la misma manera que la divina presencia crea los universos de luz ninguna era de la historia de tu planeta puede compararse con la magnificencia que brindará esta experiencia la raza humana está entretejida en la esencia eléctrica de la tierra de una manera que tu gente no ha comprendido cada nivel de transformación por la que ella pasa será experimentado de igual modo por la humanidad los siete reinos de la tierra vibran todos en armonía con los siete chacras y los campos de energía es decir el campo áurico del ser humano a medida que el séptimo sello de energía de la tierra comienza a vibrar una nueva frecuencia también lo hará el séptimo sello es decir el chacra coronario del campo de energía humano la nueva frecuencia del chacra coronario resonará entonces con el octavo campo de energía que rodea al cuerpo físico mediante esta unión corrientes de energía serán liberadas en los tejidos físicos desde el octavo centro de energía que se encuentra justo por encima de la coronilla intercambios magnéticos dentro de la mente humana que han facilitado la experiencia de la conciencia individual serán entonces capaces de interactuar directamente con la mente divina tu gente ha experimentado el mundo de los sentidos la multiplicidad de la forma física pronto experimentarán mundos más allá de los sentidos físicos a medida que comprendan su unidad con toda la creación dado que nosotros tres somos el foco de la mente divina que originalmente diseñó la forma humana ahora estamos siendo utilizados para lograr su actual transformación estamos alterando el sistema nervioso central del cuerpo humano reestructurando su sistema eléctrico para acomodar la totalidad de las 12 frecuencias de vibración de luz esto permitirá a tu gente experimentar plenamente la transformación que está abarcando a la tierra las energías estelares que llegan están ahora activando los códigos de luz almacenados dentro del sistema de energía humano para hacer vibrar la sustancia conocida como adn el adn participará entonces en la reestructuración del cuerpo físico esto incrementará también la habilidad del sistema nervioso central para responder a las frecuencias vibratorias que estamos transmitiendo los siete niveles de frecuencia de su naturaleza física son uno de los más grandes misterios que tu gente tiene aún para explorar estas frecuencias están entrelazadas dentro del núcleo eléctrico del alma de la misma forma que los siete reinos están entrelazados dentro de la matriz de la tierra forman un cuerpo de luz el aura o campo de energía humana que ornamenta al alma por medio de la expresión de estas frecuencias del cuerpo humano existen siete diferentes niveles de propósito y función dado que estos niveles no han sido experimentados conscientemente por tu gente muchos aspectos del cuerpo físico aún son desconocidos para ellos como tú sabes el chakra coronario el séptimo centro ha sido el punto focal a través del cual el alma recibe y transmite la energía divina de cualquier modo las alteraciones que están por acontecer ahora transferirán esa capacidad directamente a los núcleos de cada célula impulsos de luz vibrando a través de los puntos de transmisión del adn están rediseñando cada célula para albergar a la divina presencia sin el apoyo de los campos eléctricos circundantes las glándulas y órganos dentro del cuerpo físico también están siendo rediseñados con el propósito de que participen plenamente en su nueva realidad eléctrica el cuerpo humano en su totalidad está siendo elevado de frecuencia eléctrica esto unificará los siete niveles del campo de energía y preparará a cada célula para albergar cada frecuencia de vibración de luz me preguntaba si la gente comenzaría a resplandecer como estos seres de luz nuestra transmisión es un puente de luz vitalmente importante que ha sido preparado con gran cuidado la tierra ha sido servida directamente por la presencia divina durante miles de años como preparación para este acontecimiento muchas veces la mente divina ha irradiado luz dentro de la mente humana inspirando a tu raza a través de uno de los suyos de innumerables maneras estos individuos iluminados han influido en el género humano durante momentos de grandes cambios inspirando una conciencia de vida en constante crecimiento y así es también con la transmisión que ahora está siendo enviada a la tierra la inspiración que está fluyendo en la matriz primordial de la raza humana unificará la totalidad del género humano una vez que los humanos hayan experimentado los reinos superiores de luz estarán listos para participar con la tierra en la etapa final de su transformación ahora john con la ayuda de cada uno de los aquí reunidos nos concentraremos por tu intermedio en contactar al hombre de la tierra que está registrando esta información las 12 frecuencias deben estar equilibradas dentro de su cuerpo que pueda resonar con la máxima armonía con nuestra presencia energética es vital que se mantenga una conexión clara mientras se desarrolla nuestra transmisión una poderosa vibración me impulsó rápidamente hacia una vasta red de pulsaciones luminosas a medida que la energía del santuario se agitó a través de mí sentí una íntima reunión con la esencia de la tierra una pulsación de energía altamente concentrada vibró a través de mí hacia el hombre en la tierra y tomé conciencia de un radiante diseño dentro de su cuerpo físico espirales de luz azul estaban fluyendo hacia determinados puntos dentro de su cuerpo formando un lazo eléctrico intenso entre nosotros era una interacción fascinante luego estuve de regreso en el santuario con los dos ángeles violeta de su figura fluía una energía dorado ambarina y las bandas de sus cabezas latían de distinta manera que antes a medida que su energía se fundía con la mía entendí que ellos me ayudarían a experimentar los cinco nuevos reinos de luz que estaban siendo revelados dentro de la matriz primordial supe que esos reinos influirían en la tierra de incontables maneras la asamblea entera enfocó hacia mi conciencia un pensamiento unificado está próxima la fase final de nuestra transmisión y la transformación de la tierra está casi terminada ha servido bien a tu raza quédate en paz